En el barrio Brisas de San Martín, de la Comuna 6 de la ciudad, fue capturado un hombre por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades señalan que su detención se dio en el momento que sostenía una discusión con su pareja sentimental. El día de hoy la Policía Nacional recibe una llamada a la línea de emergencia 123, donde la ciudadanía indicaba que al interior de una residencia en el barrio Brisas de San Martín, de la Comuna 6 del Distrito Especial de Barranca Bermeja, se estaba generando una riña intrafamiliar entre una pareja de esposos. La Policía Nacional acude de manera oportuna, interviene en el forcejeo que se estaba registrando y al practicarle el registro a una persona, a un hombre de 34 años de edad, se le halla en su poder un arma de fuego calibre 38. Las autoridades aseguran que este hombre de 34 años de edad ya presenta anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar. Cabe resaltar que esta persona ya había tenido antecedentes por los delitos de violencia intrafamiliar y en este momento está siendo dejado a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional le realiza el reconocimiento a todas las personas que llamaron de manera oportuna para evitar una situación que lamentar en el marco de esta riña intrafamiliar que se estaba generando. La Policía Nacional agradeció a las personas que acudieron a su llamado y que permitió evitar una posible tragedia.